Hola mis panas, bienvenidos a otro Momentos Divertidos y hoy estamos en un juego llamado Un Decover Trueable, un juego en el que habrá que esconderse de los que nos buscan, así que vayamos a jugar. Usted es un escondido, mezcla, no te atrapen. Controles del juego, Shift, correr, F, usar Power App. Vale ok panas, les explico, algunos jugadores son reales y otros son bots, también tenemos que pasarnos como un bot para que no nos maten, y el truco es fingir. Hola Patricio, no espera, yo soy Patricio. Mis panas, vamos a cambiar de cuerpo. Ok mis panas, ahora a fingir. Os voy a encontrar personas, no hace falta fingir. LOL, por poco nos pilla, mientras sigamos fingiendo. Cuidado, por aquí están los cazadores. Uy, me han pegado, mejor cambiemos de cuerpo antes de que se den cuenta. Eso duele. Ven aquí, no escaparas. Hay que cambiar rápido. Ay, ya terminó el tiempo, XD. Increíble bot, pero porque está sudando. Ayuda Fingir Espera, ¿qué? Bueno, no importa ¿Qué? Fingir